Comisario. Buenos días. Acercaos, por favor. Y antes de nada, muchísimas gracias por vuestra disponibilidad. Tú eres Iván, tú eres Yannick. Yo soy el comisario Manuel Roy. Estoy al frente de esta investigación. El motivo de la misma... ¿Qué investigación? Claro, no tenéis ni idea de lo que se trata esto. No. La verdad es que no. No sabemos nada. Y no entendemos por qué nos estáis siguiendo. Yo te lo explico. Tenéis un seguimiento porque tenemos la certeza de que estáis en tratos con ocaña y con escámen. ¿Y qué tiene eso de malo? Lastimas mi inteligencia tratándome como un imbécil. ¿Sabes perfectamente a qué se dedican? No. No. Nosotros no sabemos a qué se dedican. Mire, lo nuestro son las relaciones públicas. Nos dedicamos a montar fiestas, a montar eventos. Tratamos con muchísima gente. Lo vuestro es una pena, Iván. Es una pena lo vuestro porque en el negocio de esta gente los peones como vosotros acaban presos y ellos, la patronal, se van de rositas. En esta ocasión y únicamente en este momento las cosas podrían ser de otra manera. Si vosotros me ayudáis a mí, yo os podré ayudar a vosotros. Somos correos. Llevamos bolsos de acá para allá, pero no sabemos qué contienen. No es asunto nuestro. Yo te lo explico, Iván. Sois correos en el tráfico de divisas, en el blanqueo de capitales. Eso os convierte en organización criminal que está penada entre ocho y diez años de cárcel. Cumpliríais una tercera parte de esta condena. Tú te haces una idea de lo que es pasar tres años en una celda. O vosotros, los peones, o la patronal. Vosotros decidís, porque si decido yo, vais todos presos.